De todas las ciudades del planeta, de las diversas e íntimas patrias que un hombre va buscando y mereciendo en el decurso de los viajes, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad. Le debo, a partir de 1914, la revelación del francés, del latín, del alemán, del expresionismo, de Schopenhauer, de la doctrina del Buda, del taoísmo, de Konrad, del Afkadi O'Hern y de la nostalgia de Buenos Aires. También la del amor, la de la amistad, la de la humillación y la de la tentación del suicidio. En la memoria todo es grato, hasta la desventura. Esas razones son personales, diré una de orden general. A diferencia de otras ciudades, Ginebra no es enfática. París no ignora que es París. La de Corosa, Londres, sabe que es Londres. Ginebra casi no sabe que es Ginebra. Las grandes sombras de Calvino, de Rousseau, de Amiel y de Ferdinand Hodler están aquí. Pero nadie las recuerda al viajero. Ginebra, un poco a semejanza del Japón, se ha renovado sin perder sus ayeres. Perduran las callejas montañosas de la Villeville, perduran las campanas y las fuentes, pero también hay otra gran ciudad de librerías y comercios occidentales y orientales. Sé que volveré siempre a Ginebra, quizá después de la muerte del cuerpo. Y la ciudad, ahora, es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí, el incierto ayer y el hoy distinto, me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos hurden su incalculable laberinto. Aquí, la tarde cenicienta espera el fruto que le debe a la mañana. Aquí, mi sombra en la no menos vana sombra final, se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Gracias. 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 Gracias.